Ya colocaron el letrero, el de gracias por su compra, regrese pronto, ese mero, pues yo lo hubiera hecho, obviamente, ese y uno de en tu cara Rusia, el siguiente programa es un concierto de perros y gatos unidos por un mundo mejor, esto es en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, quincua, centésima, nonagésima, cuarta emisión de En Caso de Que El Mundo Se Desintegre, mi nombre es El Pirate y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja. ¡Qué alegría, qué felicidad! Estoy más contento que Indio en la Luna. ¡Sí! Indios en la Luna. Ah, no, era Indios en Barcelona, ¿no? La de Manu Chao. Bueno, no, la misión Chandrayaan 3 de la India alunizó, amigos. ¡Alucinante! Sí, aterrizó con éxito en la Luna, en el polo sur lunar, ¿qué pasó con Rusia? Rusia perdió, amigos, ¿se acuerdan que hablamos de una carrera denodada, espacial, donde estaba Rusia tomando la delantera? Estaba como dos días antes de poder estacionarse en el polo lunar y los indios venían de atrás mirándole la placa, la turbina, la cola, la cola, no quería utilizar la palabra, pero la cola. Bueno, cuestión que los rusos dijeron, ¡vamos primeros! ¡Oh, recio! Se desbarató todo, se rompió una patita, una patita, un tensor, una cosa, se hizo ¡crac, crac! Eso fue más o menos lo que ocurrió con Luna, que era la sonda rusa. Exacto. Y atrás, tranquilones, como quien viene relajado y con todos los dioses del Olimpo hindú encima, así una especie de Ganesha y demás, alunizó tranquilamente la nave Vikram, que es parte de la misión Chandrayaan 3 y se convierte en la primera en llegar a las regiones heladas del satélite natural de la Tierra, es decir, amigos, la Luna. La India sí pudo, Rusia no. A todo esto, Narendra Modi, primer ministro indio, se encontraba en la cumbre de los BRICS, ¿no? En Sudáfrica. Y estaba agrandado como Michael Jordan después del quinto anillo, como Floyd Mayweather entrando a Las Vegas. Disculpen, este es la luna. Sí, disculpen, esto es otro pedo que les venimos manejando en la India, ¿no? Decían ahí, lógicamente, estaba Brasil representado a los BRICS, pues. Sí, estaba Rusia en forma un poco distante, porque si entraba territorio sudafricano podía estar detenido, así que bueno, estaba por televisión. Sí. Bueno, estábamos todos y de pronto el primer ministro indio dijo, sí, sí, es un gran avance para la humanidad. Ajá. Y Soto Boche dijo, pero llegamos nosotros primero, culo, culo. Y así las cosas. Hablando de Rusia, nos ha brindado una información que nos ha dejado así ir como diciendo, no mames, señoras y señores, murió Prigozzi. Sí, se acuerdan del calvo que le hizo de Megapedo, que es el máximo dirigente de su ejército privado, es decir, del grupo Wagner. Sí, güey. En determinado momento dio media vuelta y se fue para Moscú para coercionar en cierta medida a las autoridades del Kremlin, que le hizo super pedo y todos dijeron, esto lo va a pagar. Aparentemente Putin lo reunió, le dio un beso en la frente, dijo, no, está todo pago, vaya usted a liberar África, vaya usted a liberar Bielorrusia, ah, no, Bielorrusia, son cuates, vaya usted para Bielorrusia, vaya, pase por el mundo. Bueno, el avión andaba paseando por el mundo y de pronto en territorio ruso cayó, murieron 10 personas, todos máximos dirigentes del grupo Wagner, entre ellos Prigozzi, sí, un accidente, dijo Putin mientras acariciaba a un gato. Y bueno, en un grupo de Telegram en el que tienen... Hay gente que es mejor no pelearse. Sí, no, hay que pelearse con Telegram, menos cuando están en la cresta de la ola. Sí, sí, sí. Bueno, no tenemos pruebas, tampoco tenemos dudas, dicen, en un grupo de Telegram que es muy cercano, se llama Grayson y que es muy cercano al grupo, es prácticamente uno de los canales del grupo Wagner, dice, bueno, Gloria Rusia, Gloria Prigozzi murió como resultado de las acciones de los traidores de Rusia, él es un héroe, pero incluso en el infierno será el mejor, Gloria Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y acusan a Joe Gu, declarado enemigo de Prigozzi, de haber derribado el avión con un sistema antiaéreo, como que dijo, bueno, Joe Gu, estamos hablando del ministro de defensa de Rusia, que debe haber dicho, a lo mejor, digo, en estas afiebradas mentes... Uy, es un dron ucraniano, nos confundimos un dron ucraniano con un avión militar que transportaba Prigozzi, bueno, cosas que pueden pasar, amigos, alguien tiene hambre, la situación es esa. En España, el rey, ¿se acuerdan que ayer nomás Pedro Sánchez le dijo, bueno, yo tengo mis números, si todo falla, aquí estoy, tengo así... Sí, sí, Núñez Feijóo, que lo intente, pero bueno, el rey terminó esa reunión y lo llamó a Núñez Feijóo y le dijo que intentara formar gobierno. No, no es una traición en realidad, porque el rey se lo pidió y es lógico porque el PP, el Partido Popular, ganó las elecciones en España, así que, bueno, la presidenta del Congreso Español ya dijo que se debatirá la investidura el 26 y 27 de septiembre, donde Feijóo deberá mostrar los apoyos, contados, complicados, pero para ver si es el nuevo presidente de España, Núñez Feijóo, y desplaza a Pedro Sánchez o Pedro Sánchez diga, bueno, ahora que no logró los apoyos, revalidamos. Así la situación en España, amigos, y en Perú, los radicales ultraderechistas católicos mamadores, o sea, son como un lugar así sin rostro, la están haciendo de mega pedo por un baño inclusivo para mujeres transgéneros en el aeropuerto de Lima. Yo digo, primera cosa, nadie obliga a nadie a ingresar a un baño, digo, transgénero, y porque eso va con un discurso de cómo puede ser la familia, Dios, la virgen, la virgen transgénero, claro. O sea, digo, si los obligan a entrar a lugares donde ustedes no quieren, está bien que uno chille, que uno lo haga de mega pedo. Pero bueno, la cuestión es que la operadora del aeropuerto, Jorge Chávez, que es el aeropuerto de Lima, asegura que ese baño funciona desde el año 2021. ¿Quién? Recién lo ven. No sé, y vieron un letrero. ¿Quién es eso? Se ve que pasó uno y dijo, ¿el letrero de eso qué? Es una mujer, un hombre, esto es un horror, pero por favor. Es un baño transgénero para que se sientan cómodos aquellas que... Bueno, no, 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 y ahora están haciendo el pedo. Cuestiones de la política, ya saben cómo es esto. Bueno, Taylor Swift está en Ciudad de México, los memes siguen fluyendo, y se anunció que Paul McCartney, sir Paul McCartney, planea toquino en el Foro Sol. ¿Cómo lo ven a este jovenazo y activísimo, eh? Impactante. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Royer Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, capitán? Bueno, crecen los nervios, y crece la emoción. Aterrizaje México Noroeste 2023, ya saben, septiembre es de Ciudad de México, de Guadalajara y de Hermosillo, y octubre es de Tijuana, de San Diego y de Las Vegas. El 30 de agosto, ¿entienden esta situación de calendario? El 30 de agosto, me dicen los organizadores de las sedes, que será el último día... ¿Para qué? Para todo, el último día, ya no hay más oportunidades de nada, es como la profecía maya, el 30 de agosto será el último día para cerrar los pendientes, ese día, bueno, el que no completó los pagos de las excursiones, no completó los pagos de las reservas, por supuesto, pero lo que queda así, pendientito que queda dando vuelta, matanga el 30 de agosto, quien no haya completado el pago de excursiones, quien no haya completado el pago de reservas, de los eventos que exigían reservas y así, bueno, queda como queda, lo lamentamos mucho, así, sin piedad, hubo chingos vergos de tiempo y hasta tiempo de comunicar situaciones del tipo, dame chance, la quincena, la tienda, el Oxxo, la vida, así que bueno, bueno, 30 de agosto, sold out total, ya los mismos encargados y encargadas de cada una de las sedes quieren empezar a relajarse un poco y empezar a disfrutar del aterrizaje, cosa que no podrán, ya les digo, porque nadie que organiza una sede disfruta un carajo de nada, pero bueno, así las cosas, casi es un acto protocolar este porque, bueno, ya luego inicia el aterrizaje en sí, así que va, 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 ante la duda de cualquier situación, se ponen en comunicación con los organizadores de cada sede en aterrizaje2023.gmail.com, el 2023 con números, aterrizaje2023.gmail.com, gmail para los amigos, y todo está, por supuesto, en aterrizaje2023.com. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¿Cómo está, mudita? ¿Todo perfecto? Muda, todo perfecto. No. Pero tenemos a la pixi de La Paz Bolivia que se soñó. Se soñó, ¿qué se soñó? Y se soñó medio culero, medio feo. No. Ey, no sé, nave querida, nave adorada, ¿cómo están? Lo soñé y descubrí un miedo sincero, así que me pronuncia al respecto como para exorcizarlo. El sueño comentaban alegremente sobre la planificación del próximo aterrizaje, qué emoción, qué esto, qué lo otro. Yo les preguntaba cuándo volvían y ustedes me daban vueltas sobre el asunto y me decían, pixi, la vida, las cosas, no, no pensan volver, les decía yo. Y cómo quedaban vueltas. Me dejaban 20 programas pregrabados, muchísimo más cortos, como de 20 minutos, y la ansiedad era real. Y yo les decía, pero no, por favor. Mira a esta señora Artija, mi comuna, capitán, por favor. No, no. No, que sueño tan terrible. Los amo, me hacen muy feliz y son una parte fundamental en el día a día de muchos. ¿Qué digo muchos? Muchísimos desintegrados. Y bueno, haciendo, habiendo escrito esto después de algunos meses, contarles que su pixi ahora está cursando la carrera de filosofía. Es eso. Ah, qué bien. Pero es eso. La filosofía la tiene así con la mente afiebrada. El otro día vi un video que mencionaba que la filosofía no es más que el sentido común en traje de etiqueta. Y creo que lleva razón. Los amo, Nave, felicidades por el nuevo EP. Muchas gracias. Bueno, la pixi es nuestra cantante lírica favorita. La admiramos mucho, la queremos mucho. Es una artista del carajo. Y bueno, que tenga estas palabras, realmente se agradece mucho. Ánimos con el aterrizaje, nos dice Canasta de Brillitos y Michi para todos, dice la pixi. Pixi, no te preocupes porque solo ha sido un sueño, una pequeña pesadilla. Sí que sí. Porque no va a ser así, porque nosotros estamos con los súper bríos, con la súper emoción, con toda la banda apoyando, levantando pulgares y animándonos y echándonos para adelante. Y lo que quedará, por supuesto, flotando en el aire cada día, en caso de que el mundo se desintegre, en esta especie de colapso temporal breve que vamos a tener durante estos meses, no es de 20 minutos. No, para nada. No es de 20 minutos. No le voy a decir que en algún momento era el plan. No le voy a decir que yo formaba parte de los que decía, pero uno por semana está chido. Pero me presionaron. Aquí se dividió, somos cinco los votantes. Tres votaron porque todo siga su curso natural. Y dos, no diré, uno soy yo, el otro no acusaré. Queríamos como bajarle a todo el pedo, pero bueno, Pixi no. No será así, así que tranquilísima. Un beso gigantesco. Y justamente, claro, pensando en todos aquellos que están en carne y alma, metidos en el aterrizaje, bueno, como que pasa. Pero hay mucha banda, la mayoría, por supuesto que no. Entonces, bueno, va a estar todo bien. Un beso grande para la Pixi de La Paz, Bolivia hermosa y gracias por tus palabras. Besos. Rafiki de Cochabamba, Bolivia, dice, mi llegada es para que, bueno, si estaba de visita en Salta, Argentina, en Justo, estaban hablando de teleféricos y solo para apoyar a este tren del mame, quería comentar que aquí también hay un pequeño teleférico. Ah, qué bien. Que hace, suba, se bájese. Sí, algo así. Se parece al de Cochabamba, pero sin el imponente Cristo de frente que como te recibe en el teleférico. Que te despide. Claro, como si yo quiero que me moría a la verga y que está el Cristo con los brazos extendidos esperando el teleférico. Sí. Bueno, pero interesante en sus colectivos, así, bueno, se conoce mejor la ciudad. Bueno, nave querida, nave adorada, un abrazo y que las focas no me coman, dice el Rafiki de Cochabamba, Bolivia. Abrazo. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico a cargo de este viaje anustazo, Nico. Venga, mi corete. Mi corete. Mi corete es así la vida. Mire lo que comenta Emiliano Locutar, el locutar, el locutar. Sí, el locutor. Emiliano dice, queridos amigos espaciales, paso económico lo das para resaltar, por si alguien no lo notó, la pokemonización y la capacidad evolutiva de la desintegrancia. O sea, los desintegrados evolucionamos de una manera tan espectacular y llamativa que lo que antes era el perrito atorado en la defensa, ahora es traer a una gorgona atorada en la reja de tu casa. Sí, les mando un abrazo enorme desde la cálida Cancún, su amigo Emiliano, el locutor. Un abrazo grande para Emiliano, el locutor. Y ya quisiera. La gorgona, el corazón de la gorgona ya tiene dueño. Sí, un corazón dividido porque vio que hay hija, que hay el mundo desintegrado, que hay estamina, que hay pasión por todo lo que hace esa maravillosa gorgona hermosa. Le enviamos un beso enorme y si Emiliano, el locutor, tratamos de ir evolucionando. Claro, claro. Acá, humildemente. La novia loca, vio cómo es esto. Abrazo, carnal. Gracias a Satori y Romeo. Claro que sí. A ambos, Satori y Romeo, perrito precioso. Muchas gracias. Ustedes saben por qué. Y por favor, no se derrita mucho calor en Barcelona. Así que se derriten hasta las caleñas, los perritos, todo. Así que bueno, a refrescarse con buen vino. Por otra parte, no, a lo de lo que le dije ayer, Mico, se lo voy a reservar. Porque yo sé que usted, sí, sí, no, no le dije, no era una crítica tampoco. Es cuando se envía el mensaje a través de la solicitud, del pedo de botón de... Bueno, sí, mañana le explico mejor. Perfecto. Un abrazo grande, querido Mico. Lo vamos a extrañar tanto. Ya vaya preparándose sentimentalmente. ¿Cómo ya váyanse a la verga? Escúcheme. Pero uno le pone el corazón en la mano. Y usted, escúcheme. En el programa de hoy, le damos valor a la palabra. Buscamos el control. Guardamos los huevos. Nos topamos un pato cuando vamos por el pollo. Y jugamos en Cambridge. Jueves, caminamos sin enredar los pies, pero bailando con lo enredado de nuestros pensamientos, siempre aficionados al rock and roll. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos. Apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría. Porque las promesas están para cumplirlas. Diego Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Muy bien, Homero. Muy bien, muy bien. Porque las promesas, claro, que están para cumplirlas. Actualmente, pareciera que carece bastante de sentido esa frase. Hay gente que promete cosas y luego qué. No, no, no. Cumplan, cumplan. Sobre todo si es político. Por favor, hijo de su pinche madre. Los políticos han influido mucho en que las promesas valgan realmente pito. Pero más allá de todo eso, uno fue criado, educado en la cuestión de que si promete algo, debe cumplirlo. Más cuando usted está prometiendo a estamentos religiosos importantísimos, por cierto. Porque uno a veces dice, a Dios no le voy a prometer para no molestar. Bueno, la Virgen. ¿Y a quién le promete? No, y la Virgen, pero hay un montón prometiéndole a la Virgen. Luego la Virgen me mira como con cara de que eres uno más. Entonces elijo los santos. Los santos. Este en el caso de ser católico, apostólico romano, ¿no? Póngale, póngale. Entonces tiene así como... A una gárgola. Una gárgola, sí. Sí. Oh, le prometo. No, no, no. No, bueno, bueno. Pero digo, todavía falta. Ah. Falta todos los santos, todas las santas, todos los mártires, todas las mártires. Y luego, bueno, ya sí puede empezar a prometer a cosas. No sé, a un conductor de televisión que ve, no sé, a una señora que pasa por la calle. Dice, señora, le prometo que voy a dejar de fumar. Y dice, a mí me vale verga, pendejo, fuma muerto. Claro. Pero hay que cumplirlo. Pero hay que cumplirlo. Porque en realidad uno, lo que se está prometiendo es a sí mismo. A huevo. Entonces, sobre todo, si uno no tiene mucho dinero, porque como para que otro enfrente las batallas por uno, las tiene que enfrentar uno. Entonces se promete. Y yo me prometí, hablando con una compañera de trabajo, porque ustedes también me prometieron que iban a continuar con este mensaje. Claro, es verdad. Que fue medianamente así asomado en el último programa. Bueno, hablando con mi compañera de trabajo, me acordé de esta historia que hace años atrás había prometido, no recuerdo por qué, no tomar alcohol por un año. Sí. Entonces yo estaba encaminado en toda esa situación de no, ninguna copa de nada. Sábado había ido a comer un asado a lo de mi cuñado. El asado, esa carne jugosa, punto, sacada de la parrilla, con ese sabor a leña, y ese ahumado tan especial. Si no es acompañado de un vaso de vino. Un buen tinto. No, algo así, un buen tinto. Si quiere, le bajamos la categoría, un mal tinto, pero tiene que haber un tinto, algo, un vino. Bueno, no sé hasta qué nivel de mal, eh. No, no, bueno, pero hasta cierto nivel. Tampoco la mamada. Tampoco la mamada, pero hasta cierto nivel es tolerable. Claro, claro que sí. Pero con agua, con agua, con un juguito de qué, juguito de piña, ¿con qué va a acompañar un asado? Está difícil la situación, pero yo me lo aguanté estoico, eh. Ah, mire. Sí, sí, sí. No, yo como prometo, yo soy hombre de palabra. Qué bien, qué bien. Sí, 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 entonces, bueno, me fui a comer un asado a lo de mi cuñado y al regreso en la ruta, ¿qué había? ¿Qué había? Control policial. Ajá. Perfecto. Como un guante, como... Quédense tranquilos. Claro, quédense tranquilos. Es más, el control policial ni siquiera estaban como distraídos. Ajá. Entonces yo 200 metros antes empecé a hacerles luces. Luces, luces, claro. A tocar bocina, el claxon, así. Pam, 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 pam. Y hacía como... Sí. Y ellos estaban en otro pedo. Esta vez le soplo o le soplo. A huevo. Sí. Yo les quería soplar. A huevo. Entonces como que empecé a zigzaguear por la ruta para ver si activaban. Porque yo dije, estos están de operativo, están en la pendeja, están viendo Palsiprés. Ajá. Estaban llenando unos formularios, no sé qué. Y entonces empecé a... No, no me paran, me los llevo puestos. Por eso empecé a aminorar la velocidad, muy lentamente. Empecé a tirar rebaje, quinta, cuarta, tercera, segunda. Iba casi a paso de hombre. Ajá. Si habías armado tú una fila, tras miro en la ruta de los que venían de diferentes asados, de diferentes cuñados. Sí, que sí, que decías, por favor. Bueno, por favor. Empezó con el claxon y dice, apurate, hijo de puta, que me van a parar a mí. Y yo iba lento, lento, haciendo luces. Apagué las luces en un momento, digo, aunque sí me van a parar para decir, señor, encienda las luces. Bueno, y voy, y yo dije, si no me paran, y los paso, yo doy marcha atrás y vuelvo todo para atrás. O sea, empiezo con la manito a hacer así, como diciendo, deténganse, deténganse, que no me pararon. A ver. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Bueno, yo pude haberlo esquivado por una callecita paralela. Ajá, claro, claro. No, por una... Pero dije, no, no, hoy más que nunca, Homero, te tienes que enfrentar a tu destino. Ah, huevo. Así que encaré. Homero está limpio. Me dije a mí mismo, mirándome en el espejo retrovisor, con una sonrisa pletórica. Y sí, bueno, se me da por cancherearla un poco y contarle al oficial, porque al final me detuvo. Orí es el orilla. Y sí, no quedaba. Me hizo el gesto como diciendo, rompehuevos. Te paramos porque prácticamente paraste solo. Si metiste solo la cabecita, bueno, está bien. A ver, orí es el orilla. Me orillaron y estaba ahí como para cancherearlo un poco, hacerme el distinguido. Le dije, vengo de un asado oficial. Como diciendo, de un asado. Es obvio que chupé. Obvio, este chupó como, está rechupado el guaso. Dice que viene un asado, escuchalo Fernández, te viene de un asado. Debe tener 25% de alcohol en sangre. La cuestión es que yo sabía que nada. Purita agua, agua de coco. Entonces, sí, un asado, un asado estaba genial. A lo que el policía agarra el alcoholímetro y me dice, bueno, me va a tener que hacer la prueba. Y yo le digo, la prueba que quiera. A menos la prueba del amor, le hago cualquier prueba oficial, le digo. Y bueno, me dan la pipeta, porque uno la coloca ahí en el aparato. Y me dice, soplá fuerte. Y entonces yo le soplé como el lobo a los tres chanchitos. Sí, que se ve. Así, fuuuu. Vio que muchas veces los borrachos empiezan como que no saben soplar. Tímidamente. Y soplan menos de costado. Claro, claro. Y te ponen cara. Yo le digo porque cuando era policía, era policía y hacía los controles. Yo le daba y algunos ponían cara de carnero de gollado como diciendo, no sé qué me hablo oficial. Yo no sé soplar. De chiquito me hacían el bullying en la escuela porque no sabía soplar. Y el oficial decía siempre, no, no sea pendejo. Sople como la gente. Y le soplan por una fosa nasal. Le soplan por un ojo. ¿Para adentro? Para adentro. No, no, sopla para afuera. No, está soplando para adentro, pendejo, pero sopla para afuera. Bueno, la cuestión es que dio ahí, fui, encaré, me salivé los labios con la lengua, me pasé la lengua entre los labios como para que todo sea hermético. Coloco mi boca en la pipeta, como usted bien dijo, lagarto, y... Se volaron un par de árboles que estaban alrededor. El coche de la policía empezó así como si tuviera una especie así de no sé qué y empezó a flotar en el aire. No saben lo que fue. Es un remolino de alcohol cero. Sí, claro. O sea, era cero por ciento. Y dice, cero por ciento, sacó Jiménez, venía a verlo. Pero yo no era Fernández, sí, pero le estoy hablando a Jiménez, oficial Jiménez, venga, mire esto, cero por ciento. Cero por ciento. No, impecable. Y yo la seguía canchereando, la seguía sobrando, ¿no? Sí. Bueno, todo en regla oficial, si quiere le muestro el registro. Ajá. ¿Quiere el seguro del auto? ¿Quiere la patente al día? Lo que quiera. Tengo todo, todo. Bueno, seguro, carnet de conducir, qué sé yo, yo le mostraba cosas. Socio de San Lorenzo, a Almagro le decía, y qué hace, bueno, y todas las cosas. Y bueno, cuando me está por dejar ir, da la vuelta al carro, vio cómo es eso. Ajá, sí, claro. Como en las películas, de hecho, hay una película, yo no recuerdo si no ocurre esta escena en Porky's. Ah, mire. En la película Porky's o en alguna de esas. Va el oficial, no, 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 no ocurre, porque lo que ocurre en esa película que yo les estoy diciendo, el oficial ojete va y con el bastón ese que tienen los policías le rompe un foco trasero. Claro. Y entonces le dice, no, 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 no puede circular. Ah, pensé que era eso lo que iba a hacer. No, pero más o menos, le grita desde atrás, eh, vos el que alcohol es en cero, tenés un foco que hay más en el freno trasero. Y yo le digo, pero oficial, primero no me diga alcohol en cero, yo soy mucho más que eso, soy papeles al día, soy auto flamante, pero sí, a veces haces falso contacto. Ah, mire, falso contacto. Ah, falso contacto. Ahora te voy a decir falso contacto. Voy a dejarte de llamar al cole en cero y te voy a llamar falso contacto. La cuestión es que el falso contacto vale verga. Sí, claro. Nosotros no podemos, como representantes de la ley, valorar que usted tiene un falso contacto, que a veces sí, a veces no. ¿Es contacto o no es contacto? Claro. Digo que siempre está esa justificación infantil de preparatoria, que dice, mire, tiene las gomas lisas, ah, y las iba a cambiar, justo tengo el turno mañana oficial. Y no, no, hoy las tiene Lisa. Hoy las tiene Lisa. Sí, sí, sí. Lisa necesita frenos, y usted con estas llantas no puede frenar nada. No, pero oficial, yo mañana justo iba a ir. No hay justificación. No hay justificación. No, no. Sí, me comió las dientes el perro. No, no hay justificación. Y esta multa es mucho más cara que la del foquito. Sí, no, la del foquito. La del foquito, esto ni siquiera foco, foquito, imagínese usted. Bueno, un saludo para el foco. Bueno, y me clavó la multa, me hizo la papeleta y me dijo, tomá, alcohol en cero, foquito, mirá vos, falso contacto, por boludo, ahora va, y mirá, y no te llevo detenido nada más porque esta grúa no funciona, es de cartón. Pero bueno, yo andaba en mi Renault 11, un carro cuadradito así todo hermoso, un auto viejito. Me bajé y le expliqué que el foquito hacía falso contacto y me puse a hacer como unas manualidades. Sí, si toco aquí, mire, si toco acá y si toco aquí, me hacía como una especie de discoteca, ¿no? El foquito. Y me dice, va, va, va. Y le abrí la cajuela y le mostré el falso contacto oficial, mire. Y bueno, y me dio la multa y me dijo, sí, sí, anda a explicárselo al juez. Yo te recomiendo que vayas con el foquito y con el contacto y cuando el juez te diga, a ver la multa, vos le hagas el falso contacto. Anda, culiao, yo me voy a escuchar unos cuartetazos de un perna con coca esperándome en el patrullero. Sí, el culé, sí, el culé. Y ahí me fui, dos años demoré en pagar la multa, la pagué cuando quise vender el auto y me salió así como, tiene multas. Ya podías ver. Sí, y sí, ya podías, no, ya sí, fui re borracho a pagar la multa. Un abrazo para todos, dice Homero de Ríos Cuartos, Córdoba, Argentina. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. Encaso arroba canaltrans.com O si esa no te gusta, encaso arroba canaltrans.com La decisión sigue estando en ti. Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar en caso de que el mundo se desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan chola, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com Desde Irapuato, con un canasto de fresas en la mano, ahí en Guanajuato, México, llega la Mich. ¿Cómo está, Mich? La Mich dice... A ver, ¿puedo probar una? Oh, la nave sí, coma fresas de Irapuato. Gracias. Deliciosas, por cierto. Bueno, hola nave, ¿cómo están? Espero, están re bien. Re bien. Bueno, saludos a todos los tripulantes de la nave. Hoy vengo con una incertidumbre, me subo al tren del mame de la cola loca y pregunto a todos, una consulta en general, ¿dónde guardan ustedes la cola loca? Ajá. Y yo la guardo, yo la trato de tener bien refrigerada, guardada. Sobre todo si estás muy loca. Sí, si está muy loca, si está muy loca, le digo, camate, por favor. Claro, claro, claro. Si estoy entre amigos, relajados, gente de confianza, a lo mejor... Ajá, la deja fluir. Dejo que fluya, pero en general, uno va a hacer un trámite en una oficina gubernamental o algo así, trata de la cola, no alocarse demasiado. No, por favor. Así que bueno, porque mi papá la guarda en el congelador. Sí, bueno, sí, sí, en la mayoría de las personas debían... En el refri. Sí, en el refri, en el congelador me parece exagerado, no le va a servir cuando la necesite. No sé por qué, ¿eh? Sí, yo tampoco sé por qué. Ajá. A lo mejor estoy hablando, lo que pasa es una experiencia por la que no pasé. No sé, yo una vez guardé una cuando la abrí, estaba totalmente dura, así que no sé si funciona. Sí, en el refri o en el refri. En el refri. No sabemos, es como que eso pasó de boca en boca. Sí. Fue así como... Pongale. Es, no sé, es cultura oral, atávica, que algún viejo alguna vez en el año 54 dijo, la cola loca va en el congelador. Pongale. Y a partir de ahí tú dices, no, la cola loca en el congelador, la cola loca en el congelador. Me parece que lo más importante es que esté bien cerrada, porque aparte, donde la venden no está en el congelador. No, es verdad, es verdad, es verdad, pero a ver, puta madre, ahora me generó un colapso, Mitch, porque por ejemplo, usted los huevos, ¿dónde los guarda? ¿Dónde guarda los huevos? Yo los huevos generalmente los guardo aquí, ¿no? Que es justamente, a ver, en el congelador, digo, es lo que estoy señalando. En el refri, en el refri. Ah, bueno, no confundamos, por favor. No, Mitch, me disculpa, Mitch, me disculpa, Mitch, freezer, home, home, ah, y vos freezer. Bueno, escúcheme, ¿por qué? ¿Por qué? En el mercado, los huevos no están en el refri. ¿Los huevos dónde están? Los huevos están ahí. ¿Dónde están? Están ahí, al lado de la gallina, depende del mercado donde vaya uno, si va un tianguis así, medio agropecuario, están ahí. Y si va al mercado así, es más fashion, le ponen como más así, como más envoltorio, pero no está en refri. No está en refri. ¿Y por qué el refri tiene un compartimento para los huevos? Sí, porque es más práctico. Es más práctico, totalmente. Bueno, la cola loca es exactamente lo mismo. No está en el refri, pero va en el refri. Ah, bien. O algo así. No sé, se me ocurre. De pronto, cosas raras que pasan en este mundo comercializables. Recordemos que estamos hablando de ese cemento que pega rápido. Ah, sí, la cola loca. Sí, totalmente. El cemento de... No, porque quizás pensaron que hablábamos. De otra cola y de otra loca. No, claro. La Mitch pregunta eso porque mi papá la guarda en el congelador. Le da a pie a esta historia. Cuando yo era niña, yo tenía una moto para muñecas, ¿no? Tipo Barbies. Sí. No eran Barbies, Barbies. Eran... Tipo. Barbies. Eran de Madeleine, la India. Sí, sí. Eran Barbies que, bueno, eran muy parecidas. Realmente era casi el mismo pelo, el mismo gal, la misma todo igual. Pero eran Barbies. Y tenían una motocicleta, una itálica para Barbies. ¿Qué sé qué sé? Sí, que era una de esas 4x4 mamalonas. Momento, ¿cuál es la...? ¿Motocicleta 4x4? Usted me está mezclando todo, Mitch. Sí que sí. La vamos a guardar... Que tenía una troca. Sí, una troca debía ser. Bueno, tenía una 4x4, esas mamalonas, y me gustaba mucho. Ajá. Pero a mis hermanos también les gustaba mucho. Ah, mire. Porque era como que yo jugaba con las muñecas y mis hermanos decían, ¿y nosotros con las muñecas? No, porque mucho macho, jamás jugaremos con muñecas. Pero si la muñeca tiene una troca, jugamos con la troca. Y así, así, ahí iban con la troca. Entonces tenía doble uso. Ajá. El uso de la niña y el uso de los niños. Cuestión que la troca tronó, obviamente, obviamente. Mucho uso. A mis hermanos les gustaba mucho uso. Fulta. Sí, eso que la vende, dice, ¿la usaba Barbie para ir a misa? No, no, eso no aplicaba aquí. Ellos sabían que a mí no me gustaba que me agarraran mis juguetes. Y me enojaba muchísimo. Y parecía que les gustaba verme enojada. Entonces, un día, mientras yo leía tranquilamente Nietzsche. Póngale. Está bien. Está bien, estaba ahí. Yo como leía. Estaba en mi casa de muñecas. Todo el pedo. Y yo estaba leyendo. Y escuché que mi hermano, el más pequeño, baja corriendo muy silenciosamente las escaleras. Pero después, escuché como cerró de golpe al refri. Crocker. Y un grito que iba de más a menos. Ah, no, de más a menos, ¿cómo sería? Así. Así. Y lo vi pasar llorando. Todo iba de más a menos, ¿no? Claro, claro, claro. Y yo resulta que jugando con mi moto. Sí. No era su moto, era su troca. Sí. Bueno, lo que sea, la rompieron. La rompieron. La rompieron. No me quisieron decir para qué yo no me enojara porque sabían que ardía Troya. Sí. Entonces, mi hermano bajó por el pegamento que estaba en el congelador. El pegamento se pegó en la base por el frío. Ajá. Y mi hermano lo apachurró para jalarlo. Y sas, le saltó justo en el ojo. No. Que llegó a cerrarlo, subió llorando con el ojo pegado. Parecía así un... No. Sí que sí. Una cosa catastrófica. Un mostrófico. Un mostrófico. Sí que sí. Totalmente. Parecía el jorobano Tredami. Sí. Y con un ojo cerrado y con la moto toda rota en la mano. Que en realidad era una 4x4. Ya está. Ya no sirve el hermano. La cuestión es que sí. Hermano, ya no sirve. Le dije yo cerrando el libro de Nietzsche. Y bueno, después del susto inicial y un poco de conocimiento. No sabíamos cómo despegarlo. Y le pusimos té de manzanilla. Té de manzanilla. Mire usted. Es muy suave. Sí, obviamente. Sin éxito. Despegamento. Sin éxito. No, no. Lo puso un poco más güero. Ah, bien. Pero no le sirvió para despegarle. Claro. Sí. Y bueno, sin éxito, obviamente. Y terminaron despegando las pestañas con una especie de alfiler. Uy, qué riesgosa. O sea, ¿quién hizo esa tarea? Con poco. Sí. No, totalmente. Totalmente. Que venga el abuelo con Parkinson a despegarle el ojito con un alfiler. No, le pido por favor. Bueno, terminó con el ojo un poco hinchado, pero por suerte el daño fue ocasional. Se recuperó plenamente. Lo que no se recuperó es mi moto 4x4. Porque, bueno, cerró el ojo a tiempo y solo se pegó tres pestañas. Tres pestañas las sacó baratísimas. Además que a esa edad hasta las pestañas le crecen a uno. Bueno, yo con la moto rota, enojadísima, porque a mí con un ojo pegado no me iban a consolar. Bueno, y seguimos guardando la cola loca en el congelador igual. O sea, a lo que voy. El resultado final, la familia no aprendió nada, amigos. Un abrazo. No aprendió el hermano a no tocar su juguete. Nada, nada. No aprendió a moderar el control de ira ante una situación de emergencia semejante. Y no aprendió mi padre a guardarle en otro lado la cola loca para que no pasen estas cosas. Bueno, en fin, un beso para todos de ira, puato, guanajuato, la miche. Damas, caballeros, llega con ustedes el filósofo del call center. ¿Cómo están, filósofo? Desde León, guanajuato. Yo de su güey. Escuchando al vecinazo fantasmagoricaso me doy cuenta que los fenómenos de avistamientos avícolas son muy comunes. Más de lo que pensaba, al menos en León, guanajuato, aparentemente. Sí, un sábado mi padre tomó su bicicleta y fue a comprar algo. Y al regreso, dijo, y ahí se fue. En su regreso, una señora le pidió ayuda para atrapar un pato. Un pato. Un pato. ¿Entiende? Sí. Señor, venga, por favor. ¿Qué quiere, Doña? Se me escapó un pato. Ayúdeme a agarrarlo. Lo tengo identificado, está por ahí. Claro, claro, claro. Bueno, sí señora, usted me está pidiendo en pleno centro de León, una ciudad buiciosa. Una megalópolis del carajo que le ayude a cachar un pato. Estamos hablando de un pato. Sí, de un pato, ¿no? ¿De un pato, pato? De un pato, pato. A mí se me hace, estoy hablando de la ignorancia, que el pato es más fácil de cachar que la gallina. Es probable, ¿no? La gallina al gallo se me hace como que le hace con el cuello más... ¿Cuando caga, camina? El pato sí. Ah, entonces no sé. Un paso, una cagada, un paso, una cagada. El pato sí, el pato... No, porque si se detiene... Claro, sí, agarra el pato cagando. Ya lo dice el dicho que acabamos de inventar, que es más fácil de agarrar que el pato cagando. Bueno, no, la cuestión es que no sé cómo hace, pero se me hace que el cuello es más robusto y uno lo puede cachar. No sé tampoco por qué estoy queriendo cacharlo del cuello. Es como un ganso, obviamente, pero el ganso es agresivo. Claro, claro. El ganso le puede hacer un... Pero el pato no. Me acabas de jalar del cuello, de la verga, espera que... No, entonces... Pero el pato no, el pato es como más entregado. Sí, sí. Pero a lo mejor estoy... No sé, además el pico, el pico de un... Pato. No, de un gallo. Ah, el más agresivo. Es más como, epa. El pico de un pato me parece... Pero estoy hablando sin conocimiento. A lo mejor alguien que tuvo patos me dice, no, el pato es inaccesible. Es bien cabrón. Bueno, mi padre baja de la bicicleta para ayudar a la... Gente solidaria en León. En León nos pueden decir que hay patos y gallinas por el centro de León, pero gente solidaria. Y entonces se asomó debajo de un auto, hizo... Y sacó al pato. Ah, mire. No, se ve que... Todos van abajo del auto porque se sienten que... Sí, sí, el calor de León, el palmípedo estaba ahí, que pataleaba. Fácilmente lo cachó y dijo, señora, tenga su pato. ¡Ay, me muero! Filosofo del Calcenter. Amamos a su padre que cachó el pato y se lo dio a la señora. Se lo entregó y le dijo... No lo pierda. No, no. Cuando mi padre lo tenía y se lo entregó a la señora... Este no es. No, claro. No, debe ser otro pato. El mío era negro, le dice. No, señora. Yo metí la mano debajo del auto y saqué este pato blanco. No, no, pero el mío no es. Ese no es. No, pero de hecho, usted se ríe el lagarto, pero la historia es esa. No que era otro pato. Pero él le dice, no es mío, lléveselo. Ah. O sea, yo quería que lo cachen porque lo veía vulnerable. Le iba a cacher un gato, un perro, no sé, un dragón. Pobre pato. No, vaya a tu ver a dónde estaba yendo. Sí, no se sabe. No, esto no se sabe. ¿Quién se llevó el pato? Imaginamos que salió del mismo lugar que la gallina del bebecinazo Garza a los Policazos. Que no sabemos si explotó una granja y salieron aves para todos lados. Fue una época en León que estaba muy raro todo. Bueno, pero la cuestión es que cuando mi papá con el pato en la mano y la señora que le dice, no es mío, lléveselo. Corra por su vida. Antes de que llegue alguien y lo reclame. Mi madre, bueno, no, mi padre llegó a la casa con un pollo rostizado. No, pero momento, momento. No, no es el pato. Generó incertidumbre. Porque si no es pato. No, si no es pato pequín, pato la naranja. No, y un pato amarillo en la mano. Sí. Una situación muy rara porque era más o menos del mismo tamaño. El pollo rostizado que había ido a comprar, el pato que traía vivo en la mano. Y yo le dije, pero papá. Y me dice, ¿qué, qué? A mí no se me cuestiona. Y dejó el pato sobre la mesa. Obvio. Y aventó al patio el pollo rostizado. No, el pato aún vive con mis padres. Ah, mire. Sí. Y es algo salvaje. Es salvaje. Y lo criaron así. Sí, no es de esos patos domésticos. ¿Qué diferencia un pato doméstico de un pato...? No sé. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pato doméstico? Responde a su nombre. ¿Pero tiene un lago? ¿Sus padres tienen lago? ¿Con quién estamos hablando? Disculpa, güey. O sea, güey, si tus padres tienen lago, es un pato doméstico o es un pato salvaje. Este se salvajó, digamos. Póngale, claro. Es un agente del caos. Es un agente patógeno, podríamos decir. Y que, bueno, me muerde las agujetas. Y que estoy seguro que ha mordido al tatilla. Ah, no. Que venga el tatilla. Que venga el tatilla a declarar. Bueno, saludos. Un pato es un ave de corral, pero bueno, lo tenemos de mascota. Es salvajón y, bueno, ha picado a gente, ha picoteado a gente aquí en León Guanajuato. Es medio famoso el pato. También picotea. Sí, picotea, picotea. Pero, bueno, no con tanta agresividad como un gallo puede ser, ¿no? Un abrazo grande. De hecho, no hay riña de patos. Exacto. O sí, y no sé, en algún barrio de Beijing, a lo mejor dice, vamos a la riña de patos. Un abrazo grande para el filósofo del call center de León Guanajuato. Señoras y señores, con ustedes la Gorgona Oficinista. ¿Cómo estás, Gorgona? Desde Saltillo, Coahuila, México. Hola, nave. ¿Cómo estás? Espero se encuentren bien. Les mando muchos saludos y escribo el día de hoy por un suceso que me bajó a la tierra. Como ustedes sabrán, mi amiga Kitsune, hermana de Carlota I, trascendió este año, dejando una marca permanente en nosotros. Esto por su muy personal manera de ser. Sí, que sí. Y yo, que marcó mi semana. Resulta que teníamos un compromiso, Stamina y yo, y nos preparábamos con antelación para el festejo, un cumpleaños de una sobrina. Y al momento de alistarnos, recordé que nuestro regalo no tenía envoltorio, no tenía la envoltura, no tenía, no estaba el paquete armado. Y bueno, y como la señora que siempre soy, tengo mi colección de bolsas de regalos recicladas, abuelo. Perfecto, perfecto, claro. Sabe que yo también, porque soy una señora, pero ¿sabe cuál es mi miedo? Nunca las uso. No, claro. Porque yo me olvido luego de dónde salieron. Y le estoy dando a la misma persona que me... Es imposible que se acuerde, pero no importa. Y no sé, pero sí se acuerda, se acuerda. O sea, un envoltorio que tiene gatitos. Póngale. Y yo digo, ay, qué bonito. O sea, entonces, a mí no me gusta abrir los regalos así como desaforado. No, no. Así de, ah, ah. Y dices, rompelo, rompelo, que si no es de buena suerte romperlo. No, este papel sirve para... No, para mí todo es reciclable. Sí, que sí. En esta vida, hoy tenemos papel de regalos, mañana no. Entonces podemos ir a... Entonces, no sé, de gatitos. Y entonces digo, ay, voy a hacer un regalo. Sí. Y lo voy a envolver. Y lo envuelvo con el de gatitos. Y se lo doy a la persona que me dio el regalo del de gatitos. No, qué mal. No, qué mal. Yo me imagino, no sé, con la muda cumplimos años muy seguido. Entonces esas cosas no pasan. Habría que anotar en el papel de quién es el regalo. Sí, sí. Entonces, para uno saber. Sí, no lo tengo todo tan aceitado el mecanismo. Y el mecanismo termina siendo que me voy a acordar. Claro, claro. Y la confianza en mi mente no sé basada en qué cosa está porque luego me olvido. Y digo, no, mejor no. No, mejor no. Mejor no, porque imagínese usted. Con el lagarto, por ejemplo, tenemos medio año de diferencia. Ajá. Y a lo mejor el regalo le doy al lagarto. ¿Usted se acordaría? No. Si es, por ejemplo, un papel con lagartitos. Y no. Póngale. Y no. Bueno, no sé. Quizás sí. Bueno, por eso. Depende de la cantidad de regalos que uno haya recibido en ese momento. Si es el único. Claro, sí. Si es el único lo guarda y lo enmarca. Como diciendo, este es el regalo que me hicieron una vez. Pero bueno, más allá de todo eso, yo tengo mis regalos. Voy a buscar y dentro del montón localizo con unos lazos rosas e impresiones de flores en su frente una frase que decía, feliz cumpleaños. Esa fue la elegida. Yo dije, esta es la bolsa. Dentro aún conservaba un pedazo de papel que acompañaba la bolsa para cubrir al regalo. Al abrir bien la bolsa y extender el papel enredado, estaba un pequeño detalle. Una medalla hecha a mano, un corazoncito plateado, cosido sobre listones con un segurito y por la parte de atrás la frase que decía, medalla de amor y la fecha de mi cumpleaños. Bueno, todo fantástico. Inmediatamente reconocí la letra. Recordé que esa fue la bolsa de mi cumpleaños antepasado y este detalle quedó atrapado para mí dos años y salió el día de hoy para recordarme lo mucho que me quería Kitsune. Bueno, yo sé que esto es algo diferente a lo que suelo escribir en En Caso, que está lleno de estas cosas en Caso, de momentos perfectos, de detalles que nos hacen recordar de nudos en la garganta, por supuesto, y de momentos donde el pasado aparece en el presente o el futuro aparece en el presente o los tiempos se trastocan para darnos estos momentos donde nos palpita de manera diferente el corazón. Les mando un abrazo grande, con mucho harto cariño, nave, la gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila, México. Digo, el resultado final de este mensaje lo que es es que a la gorgona no le entristeció esto, sino todo lo contrario. Le dibujó una sonrisa hermosa. Un beso y nos la dibuja a nosotros, querida amiga. Un beso grande para la gorgona oficinista y, por supuesto, para Kitsune. Besos grandes. Damas y caballeros, llega con ustedes el señor Arriaga de Ciudad de México. ¿Cómo estás, señor Arriaga? Hola, ¿cómo estás, nave? Una botella para el último lugar. Puta, qué fortón. Ah, en el golf. Ah, sí, claro, yo. Claro, la botella. La perra que le decían. Qué tentación más que fortón. Se ganó la perra. Sí, ya lo dijimos. Yo voy anteúltimo. Ni siquiera anteúltimo. Y voy para atrás. Voy segundo. Y entro a bajarle. A último momento. En el hoyo uno empiezo bien. Por el hoyo cuatro ya si tengo sed de la mala que me suele pasar. Y bueno, vamos para atrás. Vamos para atrás lo más posible. En determinado momento pueden decir, si yo jugara con todos mis conocidos amigos y ha llegado, dirían, ¿por qué van todos para atrás en este campeonato de gol? Porque van por la perra. Van por la perra. Bueno, la perra le llamaban a ese último, el último lugar que era la botellita, en este caso de Coñac. Como nos contaba el que dio Sema Línea. Pero puta, qué oferta. No, porque un trofeo más ignominoso es la cuchara de madera, que es lo que se acostumbra a dar. La cuchara de madera igualmente es del tamaño como de un remo, ¿no? Es grande. La cuchara de madera sería un regalazo, un premiazo, si fuera un, no sé, un concurso de chef, ¿no? De cocineros. Claro, claro, claro. De hecho, creo y que me desmienta el arcángel de Avellaneda Santa Fe o muchos chefs y cocineros y cocineras, el seco de Mérida y Yucatán y demás, que uno de los artículos más personales que tiene un cocinero es su cuchara de madera, con la que revuelve sus guisos, sus cosas, sus mejujes y que tiene una historia especial, generalmente heredada o algo así. Pero más allá de eso y también de los cuchillos, que uno los tiene muy como clasificados como este es el bueno para tal y tal cosa, la cuchara de madera es un premiazo. Pero estamos hablando de rugby. Ah, miren. Sí, es lo que se acostumbra a dar, el que pierde todos sus partidos en el torneo de rugby, el más antiguo y afamado es el torneo de las seis naciones, el Six Nations, jugado entre Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Francia e Italia. Al principio solo cuatro equipos participaban, eran Four Nations, luego un Five Nations y ahora un Six Nations y todos nos preguntamos, Italia, ¿qué haces así? Esa no es tu familia. Pero ahí está Italia sumándose, bueno, el Six Nations y bueno, es un reconocimiento que se puede rastrear a la Universidad de Cambridge desde finales de los 1700 y principios del siglo XIX, se le daba al peor promedio de la clase de matemática, se le daba a la cuchara de madera. De ahí pasó al equipo de Rugby, Rugby, Cambridge, estamos ahí. Bueno, y en inicio era una cuchara normal, totalmente normal, como la que ustedes hablan, la de cocinar. Esa y con el tiempo fue tomando una relevancia mayor y la cuchara fue creciendo en tamaño hasta llegar a un tamaño de metro y medio, casi como un gran remo y la decoraban con el escudo de la escuela y la colgaban en el dormitorio del alumno o en el comedor sobre su mesa, hasta que 1879 la prohibieron. La prohibieron. Claro, porque era discriminativo, porque en 1879 la generación de cristal, todos se ofenden, digo, por esa mamada que dicen muchos viejos ahora, no, la generación de cristal, porque de todos se ofenden la chingada, mire, en 1879 dijeron, no, discrimina, mal pedo. La prohibieron, siguió en uso hasta la Primera Guerra Mundial y de hecho el torneo de las seis naciones tiene una serie de tradiciones y simbolismos, algo realmente extraños. La Copa Calcuta solo se da al ganador del partido entre Inglaterra y Escocia, se fabricó con 276 rupias de plata. El Centenary Quage, que es un contenedor celta para la bebida, se da al ganador del partido Escocia-Irlanda. Sí que sí. Borrachos si los hay, escoceses, irlandeses, un clasicaso. Sí que sí. Bueno, y a mí, si hay un tercer tiempo al que me gustaría asistir, es al de Escocia-Irlanda, ¿no? Sí, a huevo, a huevo. Bueno, y el trofeo Millennium, que es un casco vikingo, entre otro. Claro. Perdón por extenderme, pero es que tengo la cabeza llena de datos inútiles y si no me van a estallar en el culo. Claro, claro. Así que a alguien las tengo que compartir. A mí me gustan muchos de estos datos que uno dice disque inútiles, pero para mí son relevantísimos si uno está en el tercer tiempo de Escocia-Irlanda y está por la segunda pinta de cerveza y dice, ¿sabes qué? Y ahí avienta todos los datos. Sí, ni hace falta estar por la segunda, yo creo que iría por la primera. Un abrazo grande para el querido señor Arriaga ahí en Ciudad de México. Un abrazo. Señoras y señores, ya con ustedes el Plomero Manco de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Plomero? ¿Qué dices? Escuchando una anécdota de bicicletas. Bueno, se habrá cansado de escuchar anécdotas de bicicletas. Sí, la verdad, ¿no? No, pero una que escuché. Una, ¿de cuál? Pude recordar mi historia ciclística. ¿Con campanita? Quizás, sí, con campanita. No, no es con campanita. Ahora está con campanita. Plomero Manco ahora está con campanita. No sé qué onda. No sé, Buenos Aires, Argentina. Sí. Ahí estarán paseando, descubriendo lugares maravillosos. Sí que sí. Nosotros, de momento, lo dejamos con campanita. No hay situación de urgencia, ¿no? No, Plomero Manco no está perdiendo nada. No hay ningún tubo echando nada. Ah, perfecto. Estamos bien. Bien, entonces, se queda con campanita y con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. ¡Ja! Brindamos por Autos a Returo, por Juan de Renton, por el Coco y Home, que andan de cumpleaños. Un abrazo y queremos pastel, amigos. Brindamos por Pepina la Baronesa de la Bondojito, por el Mero Mero Petatero, por Manuel Pineda, por Sare Loca, por el Wari Mariachi Galáctico, por Rosa Negra, por la Princesa Intergaláctica, por el Muleta, por el Chito de San Juan. Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, ah. Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, ah. Y así nos despedimos, Brindamos por el Chico de la Red de Retrasmisoras Terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, güey. Pero ante señor la artesía, dígame cómo ve la Tierra. La veo pasando páginas, marcando párrafos, destacando oraciones. Amando personajes. Ah, como un apasionado lector, güey. Oh, sí, es que hoy es el día del lector en Argentina. En la República Argentina hoy es el día del lector justamente por la conmemoración del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges. Ah, mire. Allá por 1899. Y cada que tenía oportunidad en entrevistas, charlas informales, se confesaba mejor lector que escritor. Es verdad, es verdad. Lo cual a algunos les podría sonar falsamente soberbio o hasta parte del humor que manejaba Borges y que muchas veces eran comprendidos dependiendo del contexto. Pero la realidad es que su lógica abonaba que un escritor es mucho más lector, digo, en tiempo y en cantidad de vida dedicada a eso que escritor. Entonces decía, yo me considero un gran escritor, un gran lector. Es como un músico que, por supuesto, dedica muchísimo más tiempo a escuchar música que a hacerla. Claro, claro, claro. Y es por eso que hoy en Argentina se celebra el Día del Lector desde el año 2012 que se celebra el Día del Lector en honor, en conmemoración al nacimiento de Jorge Luis Borges. A los miembros del Club de Lectura Desintegrado, ¡salud! No podemos no nombrarlos en el día de hoy y con estas celebraciones. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, güey. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso, linda celeste. ¡Feliz cumpleaños! ¡Queremos pastar! ¡Un beso enorme para la querida linda celeste! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, ¡un verdadero placer! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.